¿Qué onda amigos? Bienvenidos al Wadafar Show especial de Día de Muertos, especial de Halloween y especial de Smash Bros, ¿no? También es especial de todo, ya estamos aquí con todas las ganas gente y pues sí, como dices, mi buen Leps, Día de Muertos, tenemos varios muertos aquí en la mesa, perdón, también en la mente, entonces vamos a darle con Tokio a esto. Así es, quédense con nosotros. ¡Suscríbete! Yo creo que sí. Sí, yo creo que está ahí ahorita aprovechando su tiempo libre. No, pero que no le decía que no le gustó porque matas animales. Ah, sí, es cierto, se me ha olvidado, perdón. Tienes toda la razón. Estaba viendo ahí que ya no supe si sí, si yo jugando, yo creo que sí, porque me andaba diciendo que andaba a spoilearlo yo. ¿Sí? Que sí medio me mamé, pero agarré 10 segundos de algo que se me hizo bien épico, pero no mames, tampoco es de que sabes que ya matan al protagonista, ¿no? O alguien de los chiles. Órale, pues muertazos también. Muertos y pues también recordando el más muerto de la mesa aquí que es el buen ARMS, ¿no? Aquí está, feliz Día de Muertos ARMS. Oye, ¿con qué empezamos? ¿Con el mame de Smash Bros o con el mame de Día de Muertos y 31 de octubre? Yo creo que Día de Muertos, ¿no? Para después pasar a la carnita. Que al cabo aquí atrás tenemos el direct, entonces va a estar bien. Ya está, pues. ¿Este por qué lo tienes aquí, güey? Porque es The Smile, güey, porque es Darks, porque la neta fue el primero que dije, ah, pues ¿cuál encaja para estas temáticas de Halloween y Día de Muertos? Este shooter está bien bonito, está bien Darks, traemos una china, este, muy chido nada más. Doom. Doom, Doom también. Doom encaja perfectamente, ¿no? En toda esta onda. Es que Doom encaja como en varias categorías, güey. Es que Doom, puta madre, o sea, encaja en Juego Badass. Si tuviéramos un día como de metalero también, también entraría Doom. Si tuviéramos un Halo o un Gears of War, aquí estaría Doom. Ahí también podría encajar, ¿no? Si tuviéramos... Franquicias que han sobrevivido a lo largo del tiempo, tuviéramos varias. Cuando hacemos nuestro especial de secta satánica también, que es un día que no te lo dan feriado, pero ahí está, nosotros lo celebramos, ahí también encaja Doom. Cada domingo. No, fíjate que la realidad es de que tenemos ahí un chingo de juegos. Yo particularmente no soy fan de los juegos de terror, como sabes. Sí, sí, sé. ¿Y tú? Pues no me gustan mucho, que digamos así, que fanático soy. Por ejemplo, un Roger Flores, que le encanta Resident Evil, que es fanático y todo, pero yo no le saco. De hecho, quiero jugar el Resident Evil 7, porque no lo he jugado, ni he tenido chance ni de ponerlo, ni de verlo. Pero ya viene el Resident Evil 2, el remake. Y también tengo pendiente comprar los remakes que se hicieron de Resident Evil 0 y el 1, que salieron para Xbox One y PlayStation 4. Esa colección de Origins HD Collection, que también la quería, pero no la he comprado, porque se me hizo cara desde un inicio y casi no ha bajado de precio. Y la verdad, no la pienso comprar como en $900, $800 pesos. Yo creo que en un $600, $700 ya la voy a comprar. Fíjate que ahorita que se presta para contar así medio anécdotas o editorias, ya siempre lo he dicho, ¿no? No soy fan de los juegos de terror, ni películas, ni nada. Y honestamente yo me catalogaba como alguien bien culo para ver películas o que le daba un chingo de miedo, ¿no? Incluso así de morros, ahí tengo mis anécdotas de que me dejó traumado la pendejada esa del aro, güey. Yo creo que gracias a esa puta película yo dejé de ver películas de terror. ¿La del aro? Sí. ¿La gringa? Sí, 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 güey. Incluso cuando estábamos morros, mi canal más grande, el Pepe, que ese güey ya ni juega, en el Play llegaba con su Resident Evil, o me acuerdo que en la de VHS traía las películas, las del proyecto de la bruja de Blair, y yo conscientemente me abría cuando ese güey estaba viendo películas de esas o jugando de ese pedo. Los juegos ahí medio me asomaba, ya cuando sentía que algo iba a pasar, ahí ya no veía, ahí me volteaba para otro lado, ¿no? Y con esta Sandra, que ella dice que es mi fan de las películas de terror, güey, el otro día, bueno, ya el otro día hace como dos años, pusimos la del aro, güey, que era la película, la origen de mis traumas. Y yo decía, va, 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 o sea, la veo contigo, no pasa nada, ¿no? O sea, así con pinche luz prendida y la chingada. Y la acabé de ver y dije, no puedo creer que por esta estupidez... Es que esta mamada me traumó tanto. Ah, güey, o sea, pero neta, se me hizo tan ridícula ya esa madre, y digo, es que esa madre no da absolutamente nada de miedo. Y a partir de ahí como que me animé a ver más películas. Más que hay Netflix, ¿no? Que luego soy unas muy culeras, pero unas que yo la veía ya cagada de miedo. Digo, no mames, es que no hay nada, güey. Fíjate, güey, que algo así me pasó. Lo dices bien La Bruja de Blair, por ejemplo. La otra estaba viendo una lista como de las mejores películas de los noventas y de los dos miles para verte terror. Entre los noventas estaba Pesadilla en Calle del Infierno 2, de Freddy Krueger. Estaba Chucky 1, estaban como varias así, noventeras chidas. Pero luego en los dos miles también hubo muy buenas películas. Y recuerdo que no sé en cuál encaja La Bruja de Blair. Pero estaba, ¿no? Estaba en una de estas listas de las mejores. Y ahorita la veo y digo, pues no mames, esta madre no da miedo. ¿Por qué? Porque de un principio sí era impresionable. Pues uno está más joven. Y aparte... Es como el terror más psicológico que tienes de morro, ¿no? Y este nuevo formato en primera persona, ¿no? En cámara, que era la Handicam de Sony, que era la que todo el mundo tenía. Esta onda de mito urbano de, oh, güey, es que sí pasó o no pasó. Y que decían que el video se había encontrado, ¿no? Ahí en el bosque. Y la chingada, como a la china, güey, se perdió. Y ahorita, bueno, a mí me pasó, güey, no sé a ti, pero en la universidad, ¿te acuerdas? El güey que llegaba a vender películas. Sí, sí, sí. Que traía pura como de cine de arte, ¿no? Pirachonas, pero de terror tenía... Tenía así las japonesas. Las de Megoten, güey, las de Laro, la de Laro japonés, por eso te digo. Y traía acá de las de So, pero... No, no, este cine es nof acá de descuartizados, pero es una película, o sea, hecha. Ah, el más viejo ya lo conocen, ¿no? Ese güey es bien fan de todas esas madres. Como del cine de terror japonés o asiático, que sí está bien pasado de vergas. Pero es lo que digo, esas sí están bien pasadas de vergas. A mí me pasó esa como... Esta madurez ya de dejar atrás este cine clase B de Hollywood, de terror, para conocer este otro cine, y dices, no, pues no hay punto de comparación. No. Entonces... Y con menor presupuesto, cabrón, muchas veces. Yo pienso, soy... O sea, de verdad me gustan las películas de terror y yo me acuerdo casi muy bien, no. ¿Sabes por qué? Porque a Karin, a mi novia, sí le gustan mucho las películas de terror. Y ve... Pero Karin, ¿también es la que las ve y se asusta como Sandra o no? No, como que sí, sí, no da tanto miedo. Pero es que ella sí consume esas películas. Es decir, ah, güey, a mi TV... Este, ya salió esta nueva del exorcismo del padrecito, no sé quién, vamos. La de la pinche monja. Ajá, la de la monja, güey, exactamente. Son películas que yo no he visto. Y la última buena película de terror que yo vi fue la del Conjuro 2. Bueno, no la 2, la 1. Digamos la 1, la 2 está ahí pasable. Pero hay ahorita una serie de Netflix que está en boca de todos que yo creo que... La de Sabrina, ¿no? No, la de Sabrina no. La de la maldición de Hill House. Oye, pero perdón, ahorita retomamos la maldición. Dicen que la de Sabrina también está como muy... ¿Es de miedo o no? Está... ¿O es miedo a nivel sans? No, yo creo que sí, yo creo que sí es eso. Porque tiene unos scare jumps. Yo voy en el segundo capítulo. Tiene unos scare jumps bien hechos. La fotografía está muy chida, está muy tétrica. Lo que sí es que sí tiene temas como muy oscuros. Sí, tiene, para quien sabe, de ocultismo y de cosas de esas. O de simbología, simplemente. Ves dos, tres cosas que dicen, que hacen, que están sucediendo en ese contexto. Que dices, oye, güey, qué oscuro está esto. Sí, güey, te empiezas a sentir como... This is weird, ¿no? Sí, no, o sea, te sientes que te están echando mal de ojo, güey, viendo eso. Ahora sí, güey, con la peli que... Ah, es una serie, güey. Es una serie, güey. Es una serie que ahorita está en boca de todos porque salió así como de la nada. La gente la empezó a ver y resulta que sí tiene este terror psicológico, esta onda que te pega en algún lado, que sí te da como me gusta, pero me asusta. Y te hace seguirla viendo. Yo también creo que no he pasado del cuarto capítulo. También me obligaron a verla porque te digo que consumir todo lo que salga de terror. Y muy recomendable, muy recomendable esa serie. Y yo creo que quien la está viendo no me dejará mentir. Pero yo recuerdo de niño estar viendo las de Chucky, las de... A mí me daba miedo Chucky también. Pero de niño, o sea, cómo chingado, güey. Y también digo, ¿cómo es posible caer en esta mierda? Pero de niño, cabrón. Es como si ahorita... Es como lo veo a un absurdo, que es como si yo te dijera, es que me daba miedo Margarito, cabrón. Como si pusieran a Margarito en una película de terror. Usted era miedo Alf. Sí, güey. Y es que yo siento que es parte del terror psicológico que te generan estas madres. Y con esta mente, pues no están dirigidas para niños. No, no, no. O sea, que ya uno las vea y la chingada de morro, pues es otra cosa. Pero, no mames, o sea, a lo que voy es de que yo teniendo como otra vez poco a poco estas experiencias de que digo, no mames, no me dio nada de miedo esa madre. Y que un chingo de gente le digo, oye, güey, ahí en el trabajo, ¿ya viste esa película tú? Sí, un día que estamos hablando de esa película de terror. ¿Y qué tal? No, sí, está bien cabrón. A mí no me dio nada de miedo. Entonces, como que ese tipo de cosas, o sea, el Luis que llevaba 15 años sin ver ni consumir nada de eso, ni siquiera en videojuegos, como que digo, ah, cabrón, pues a lo mejor ahorita ya estaré listo para estas madres. Y la madre que me hizo como no convencerme de eso fue precisamente P.T., que esa madre a mí, la neta, sí me sacó unos huevotes y recién que salió, o sea, no tiene mucho. Pero bueno, también tienes que ver que... Como que tener el control, el pedo inmersivo, creo que eso sí me pega más. Que es, es un, tú sabes que es un, fue un demo, o iba a ser un juego, pues muy bien hecho. También no cualquier juego de terror te genera eso, que te genera O.P.T. Es más, ni una película, güey, de terror te genera eso. Entonces, sí era un pedo muy cabrón, que yo creo que no todos los juegos alcanzan ese nivel. Entonces, sí era una cosa, punto y aparte. Y es que fíjate, hay otros juegos, hablando ya un poquito también de juegos, regresamos a las pelis y la madre, pero se me hace muy interesante, ¿no? Por ahí yo hice un video de como este terror psicológico o terror que es como los que son Skate Jumps, pero cosas como Bioshock, a mí al principio, o sea, yo lo jugué y lo pasé y le saqué el 100%, me fascinó ese pinche juego. Pero la primera vez que lo agarré, o sea, la experiencia, yo más bien le entré porque en su momento el putazo que fue Bioshock en el 2007 fue algo muy cabrón y tenía como toda esta pinche atmósfera muy tétrica, muy, este, que entrar a un cuarto a explorar y que veías así cadáveres y de repente el cabrón se paraba y te empezó a perseguir, o sea, como tenía muchos de los elementos que constantemente vemos en películas o en series de terror. Sin embargo, pude con él y lo terminé, pero yo siento que es más bien la atmósfera que crean con la música y todo eso, inclusive cosas como Gone Home, que esa madre es casi casi un walking simulator, o sea, de entrar a una casa y estar buscando pistas y te van contando una historia, recomendadísimo, Gone Home fue una de las, va a salir en Switch o ya salió, creo, y fue una de las cosas que en su momento ganó muchos premios al juego del año, hice una experiencia como de seis horas, ¿no? Y esa madre, el otro día yo iba escuchando un podcast, me di cuenta, yo ni sabía, güey, que es de los mismos creadores de Bioshock. Ah, mira. Y tú acabas Gone Home, güey, y desde el minuto uno hasta el minuto final estás esperando que te asusten bien pasado, y nunca te asustan, güey, y el juego ni siquiera es de eso, güey, se trata de contarte una historia, y pasan cosas medio creepy, pero ya vas e investigas y es algo que tiene como una explicación lógica. Ok. Que está una ventana abierta, o que hubo un bajón de luz, o más así, y siento que como que meterlo a detalle a ver todo eso entre los juegos está como bien chido, y cosas actualmente, Resident 7, por ejemplo, he visto, he escuchado maravillas de ese juego, pero como que esto que ya tengo yo muy, este, en mi ser me hace no querer entrar, cabrón. Pues es que, según yo, sí, sí da miedo, o sea. Está cabrón ese, ¿no? Según yo, sí. Porque Resident 5 y 4, nah, yo pude con los dos, esos no son juegos de miedo. Ni el 6, el que tiene la gilafa, que se la están mamando, ni lobo. Esa madre ni la cuento ya, ¿no? Sí, pero sí, sí, se ve que esta sí le echaron ganas. Y según yo, cosas, o sea, que sí están muy cabrones, amigos, déjenme en los comentarios cuáles son los videojuegos de terror que ustedes digan, eso está muy pasado de verga. Según yo, cosas como Fatal Frame, o sea, están muy cabrones, que son los de la fotografía, que inclusive va a haber una sístrofe en Smash, también, de la chava de ahí. Que te lo explican, ¿no? De dónde es y todo lo sacaron. Silent Hill creo que algunos, no todos, pero creo que también están así medio cabronzones. Y Resident, fíjate que yo diría, sin ser muy fan y sin la neta haberlos jugado tanto, más que 4 y 5, que el 7 creo que es el único que entra en esa pinche categoría. Como de miedo acá, cabrón, ¿no? Sí, porque quizás los remasters de GameCube, no sé, o sea, yo la neta, los primeros también de Play One, uno, dos y tres, quizás por las limitantes de hardware, que no se podían hacer como efectos tan cabrones, pero no sé qué tal están los remakes, ahí dejen en los comentarios, güey, que otros de terror te cuerdas. Yo lo quiero jugar, fíjate que ahorita les quiero platicar este primer acercamiento con un juego de terror, ¿no? Porque antes era un género que no existía, ¿no? O sea, era jugar Mario Bros., era jugar este Banjo Kazooie. Ahí en el mes hay dos, tres cosas, pero... Sí, pero así bien, no, no. Y no fue sino hasta que tuve mi PlayStation, que venía con el disco demo, que traía el demo de Resident Evil. Y desde que empezaba, güey, que Resident Evil, decía, a la verga, ¿no? Y empezamos a jugar, mi hermana y yo, y como a los diez minutos ya, de decir, no mames, que esta madre no hay que jugarla en la noche, da miedo, da miedo. Y pasamos el demo hasta donde te dejaba jugar, que thank you for playing, mamá, así que salía al final. Y sí me quedé con, no mames, güey, también estaba Silent Hill, también, no mames, güey, que también era, fue un primer acercamiento como muy brusco, de no saber que había un género ya que era como para meterte miedo, pero también era pues modo supervivencia. No, no mames, fíjate que yo siempre los he evitado, cabrón, o sea, el Genkyo, ahí tengo yo los remasters de los Resident Evil, del 0 y el 1, que son juegos que más bien adquirió el Julio, pero él también está igual que yo, güey, o sea, el último que creo que intentó jugar fue el de Haunting Ground, que es otro de Play 2, que ya está bien caro esa madre, pero según yo no lo acabó, pero no sé si fue porque le dio miedo, ¿no?, que nos comente aquí, pero... Si fue por culo o no. Hay cosas como Outlast, que según yo también están medio cabronas. El otro día jugué, creo que hace muy, recién que compré el Play, creo que tenía plus, creo que regalaron uno, y lo jugué un rato, o el Marlon, alguien así de aquí lo estaba jugando, y dije, no, esa madre está, no está tan leve, pues, o sea, sí había dos, tres cosas que estaban cabroncillas. Como el de Evil Within, también. Evil Within también dicen que están muy cabrones. Los de Dead Space son otros que yo evadí todo el tiempo, por más juegazos que decían que fueran, y esos encontraba yo como sentimientos diversos. Unos decían que sí estaba muy cabrón, y otros decían que, ah, güey, pues es como jugar Doom, cosas así. Ándale, sí, como disparitos y... Pero según yo Dead Space, aparte de, sí tenía dos, tres scare jumps, pero sí te creaba toda esta atmósfera de que estabas en una pinche nave en el espacio, así tipo Alien, cabrón, que sin puta luz y la chingada y con pinches monstruos ahí. Que para Alien, pues, está el de Alien Isolation, ¿no? Que también, si quieres tener la experiencia de Alien, pues, ahí está. Son cosas que a mí me gustaría probar, pero, no sé, o sea, siempre como que ya tengo ese sesgo de decir, no, mejor otra cosa. No, mejor juego, este, ARMS. No, o sea, y, pues, fíjate que, intento acordarme que es lo más D.A.R.S. que he jugado últimamente, y yo creo que va, yo creo que... Fíjate. O sea, Doom, apenas le voy a entrar, bien. Este, qué mal, güey. Hay unos que no son de miedo, pero también creo que se me hace chido como para esta temática, que son este, el de Shadow of the Dump, de Suda51, ahí con García Hotspur, que no son de terror, pero tienen así como toda esta temática de inframundo, demonios y la chingada, pero, pues, a ver, cabrón. Yo, 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 el próximo que le voy a entrar de, que da miedo, güey, es el de, de New Super Mario Bros. U, D-Logs, güey. Porque lo que me da miedo es el puto precio. Ah, también. Ese sí lo ves y sí dices, ay, güey, ¿no? Todos los pinches D-Logs de Switch, ¿no? Sí, y ahorita, 1,400 a la venta inicial y va bajando. Qué mal está eso, no nos cansamos de decirlo, pero, a ver, qué opinan la gente fanboy. Nintendo sí se está colgando de que, no, los jugaron un chingo en Wii U, pues vamos a vendérselos a full price. Vamos a todas, sí. Y los que sí nos lo compraron y lo quieren tener en Switch, pues se la pelas. Pues muy bien, esa fue la sección de Halloween. Ahora vamos a pasar a la sección de Día de Muertos. Empezando con cosas como ARMS, con Marvel vs. Capcom Infinite. También. Otro que se te ocurra. ¿Que esté muerto ya? Detroit Become Human, que salió y se murió el día siguiente. Oye, sí, es cierto, ¿verdad? Esa, bueno. El otro día vi, todavía tiene precios. Como si de veras. Oye, güey, otro muerto, Star Wars Battlefront 2. Star Wars Battlefront 2. Otro muerto. PUBG. PUBG, no sé, güey, sí se murió. PUBG, ya mamón. Dice que lo atropelló un camión aquí, güey. Esa es la muerte más culera y naca, güey, que te atropelle un camión. Warframe. ¿Qué más? ¿Que no se niegan a morir? Street Fighter V. Ah, esos que ya están muertos, pero no les han dicho, güey. No les han dicho. Es ese, nadie les ha avisado. Es película de Bruce Willis, ¿no? Sí, sí, güey. Nadie sabe hasta el final, ya que estaban muertos todo el tiempo. Sí, pues el Street Fighter V sí tiene una onda ahí medio Bruce Willis, ¿eh? Sí, yo creo que ya en varios... Como sexto sentido. Varios dando pataditas de ahogado, ¿no? Sí, este, otro que se me ocurre que también podría estar muerto es Injustice. Injustice. Porque ya esta versión 2, que sacaron ya completa con todo el DLC, como que cerró ese capítulo de Injustice. ¿Pero ya trae las tortugas y todo? Sí, ya lo trae. Ese, este, que ya ven que es el mismo disco, nomás te lo descargas gratis. Ah, o sea, es la Street Fighter Sinha, ¿o qué? Es la Street Fighter Sinha y la Mortal Kombat de XL Sinha, güey. Te vendo el vainilla y te doy el codiguín. Sí, sí, ¿cómo me amputa eso? Qué puto, cabrón. O sea, si ya te lo van a vender otra vez en retail y en caja. Tú me dijeras, si fuera una versión digital nada más. Sí. Pero te le cambian la portada, te le ponen ahí edición deluxe o mamadas así. Sí, hasta está dorada, güey, la puta caja. Ni al pinche menú le pudieron invertir, ¿no? Una interfase para que ya quedara chido. Oye, este, Red Dead Redemption, esta cajita está muy bonita, ¿ves? ¿De colección o qué? Sí, güey, fíjate que ahí de fábricas de Francia, varios retailers donde lo perdonaba la estaban dando. Game Planet, el planeta pues la dio. ¿Sí la dio? También. El pedo es que yo le estaba contando al borde hace rato que a mí no me la dieron. Pero tú ni sabías, ¿no, güey? No, yo ni sabía. O sea, yo nomás, de hecho, lo aparté, ya ves que les dije aquí, güey, como dos semanas antes de que saliera. Este, porque jodido, ¿no? Porque no estuviera hypeado. Entonces fui a mi tienda favorita, Slash Mejor Amigo, ya todos saben. Y le pregunté a mi primo, al Marlon, que estuvo aquí hace dos programas. Le dije, ¿qué pedo, güey? Ya fuiste por tu Red Dead, ¿cómo vas o qué? Me dice, Simón. Y ya me enseñó una foto. Me dice, hasta me dieron esta cajita mamalona. Está chido. Y ya, digo, pues, ¿dónde lo apartaste, güey? También ahí en fábricas, en el centro, el mismo. ¿Qué edición es esa? Eh, le dije, no mames, güey, ¿es la edición normal? Sí, güey, venía de regalo. Me dijo, güey, a mí no me dieron nada. Y ella me dice, sí, hasta te dan un ticket y la madre. No, pues ya llegué a reclamar. Bien envergado, ¿ah? Sí, le dije, oye, este, nada más que aparte el juego y no me dieron el regalo. Oye, este, amigo ratero. Y el vato, así, así, no sé, bien sordo. ¿Qué otro lo vendí? Ah, no, madre. No, güey, ¿quién más trabaja aquí en el departamento de videojuegos, puto? Y a mí se trae tu ticket, sí. Y ella me dice, es que les estábamos dando a firmar para el regalo. Y dije, ah, pues yo nomás te firmé que me diste el juego. Y ella me dice, ¿seguro que no te lo di? Le dije, pues tú debes tener copia de recibido, ¿no? Y ya, bueno. Y ya abran la, ya ves que tienen ahí en el... Sí, sus llavecitas, sus llavecitas. Pinche pilota, sí. De cajas de estas. Y dice, es que han venido varios que no han recogido el juego. Entonces las tenemos contadas. Pero seguro que no te la di. Y yo, no, güey, no me la diste. Y ya nomás tenía como dos, tres juegos que tienen el ticket de la preventa. Y tenía un montón. Yo creo que los putos, a quien no la pedía, no se la daban. Y después las van a andar vendiendo. La revenden ahí en el baratillo los domingos. Entonces, pues ahí está. Y hablando de muertos, pues como que Red Dead Redemption 2 también vino a matar a varios que querían ser candidatos al juego del año, ¿no? ¿Ya mató a Cut of War? Pues fíjate que ayer hice una encuesta ahí en mi Twitter personal y... ¿Y las 10 personas que votaron, qué te dicen? No, pues van como 50. Son poquitas, pues, pero al menos ya tiene... Siento que ese tipo de encuestas generalmente suelen darte una perspectiva en cómo se comportaría. Errada. No, pues esa es una ley de la estadística, güey. O sea, es como una muestra poblacional. Es como funcionan las pinches encuestas de quién va a ganar la presidencia. Y Towski. Que son pinches encuestas de 6 mil votantes y dices... Man, eso cómo va a representar a cientos, ¿sabes cuántos millones? Pues así funciona la estadística, ¿no? Entonces, a mi sorpresa hay un chingo que todavía creen que God of War no está muerto en esa pelea. Órale. Y digo, órale, qué bueno. Por ahí me comentaba el Wilhelm que el nuevo Shadow of the Tomb Raider... Que nada más yo lo tengo ahí esperando que esté barato, pues. De hecho, ayer que fui a ver Bohemian Rhapsody, la película de Queen, antes, como obviamente ahí sí llegamos bien temprano, nos chutamos todos los comerciales de Cinépolis. Y uno de los comerciales de Cinépolis es Xbox One X. Y te sacan dos minutos, más o menos, como dos minutos, o sea, está largo el comercial, de escenas de varios juegos y te sacan Fortnite, te sacan Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, perdón, te sacan Forza Horizon 4 y... ¿El Gears, no? El nuevo, no, te sacan el... creo que el nuevo Call of Duty, ahí están dos, tres escenas. Ah, ok, es un asco. Y dice, los juegos son mejores con Xbox One. Y dije, a la verga. X. ¿O no? X. X. Xbox One. X. Y yo dije, ah, no mames, güey, qué mentira. Pero dije... Fíjate que va hasta atrás ahorita de la cola, pero... Pero sí, o sea, cuando lo vi, perdón, dije, ah, no mames, güey, sí, lo quiero jugar, está pendiente. Entonces ya tengo pendiente para comprar ese, también te está diciendo que ya que baje, Red Dead Redemption, porque no le quiero entrar ahorita, hasta que me lo prestes. Y Spider-Man, también no lo tengo y también eso, es que son juegos grandes, güey, triple A, que se tienen que disfrutar a cucharadas. Un buen whisky. Ajá, como un buen whisky, así, con Fanta, güey. Entonces, exactamente, esto para mí le requiere dedicarle, güey, el tiempo que no tengo ahorita para darles, entonces, ahí voy. Sí, yo voy bien con el Red Dead, según me estaba checando ayer, güey, como el 40% de la historia. Órale. Entonces, espero acabármelo en un par de semanas más, y ya, yo creo que para un podcast completo nos da ese pinche juego, ya veremos qué onda. Oye, otro muerto, Henry Cavill, como Superman, ahora con las imágenes de The Will Witcher. Qué mal se ve, la neta, yo le tenía esperanzas porque alguien como que hizo un montaje. Sí, no se veía bien, ese montaje se veía bien, pero. Ya, The Real Thing, como dicen, ¿no? Hay que ver porque, bueno, por ejemplo, en Game of Thrones hay unos personajes que yo no lo veo, entonces yo tengo ese ojo de, ah, no mames, qué pitero se ve. Hay varios personajes que se ven súper piteros y como que a nadie le importa. Entonces, yo creo que tal vez a nosotros que sí sabemos y que sí queremos la franquicia de The Witcher, sí nos pega eso. Pero al grueso de la población que le va a llegar una nueva serie de Netflix con Henry Cavill, que se ve que va a estar buena y que tiene esta onda como medieval, como de brujos, como de tipo Game of Thrones, que es lo que el grueso de la población lo identificaría con o lo relacionaría con, no le va a importar. Bueno, pero esa es una cosa y otra parte es que, pues, esa es una prueba de cámara, ¿no? Un screen test que es cuando sale ya con un vestuario a ver cómo te ves en cámara, pero no es la grabación como tal, o sea, todavía falta. Es como la que salió de Joaquin Phoenix como The Joker. Sí, sí, sí. Que es una prueba nada más, no es como la versión final. Yo creo que se puede mejorar mucho la apariencia agregándole la barba blanca. Sí. Y ahí el pupilente para que tenga el ojo de Geralt así de felino, la madre. Entonces, pues, ya veremos. De entrada sí deja un mal sabor de boca, pero pues ojalá y quede chido el producto final. Sí, ojalá que ya al final se vea la mejoría y que los comentarios que hizo medio mundo de no mames, en qué culero está, pues sean escuchados por la gente que lo está produciendo y digan, ah, no mames, sí es cierto. Sí, no se parece tan. Estamos cagando afuera del hoyo. Hablando de más muertos, que sí sabe a puro muerto el cereal de Mario. Pues no sé, amigo. Yo te lo traje porque este yo te lo regalé para que no lo abras, güey. Qué chingados. O sea, si ya sabes que es un cereal que, no sé, se lo sacaron del culo. Solamente para vender este producto y ya. Yo no espero gran cosa de él. Para empezar, yo ni trago cereales, entonces, y menos de niños. O sea, es como Froot Loops, güey. Y lo único que he visto que realmente se lo ha comido es el Alex Dark Knight. Sí. Que hizo saludos. Saludos. Un review. Yo también he visto cómo se lo come todo, güey. Ese es también. Le puso siete. Siete me hizo hacer muy alto. Siete de cien. Siete de... Siete de diez. Oye, pero si te fijas, güey, aquí. O sea, ve esta impresión, güey. Qué poca madre. No, así se ve bien culero. Así parece. Y tú dirías, güey. Parece bootleg. Sí, ¿no? Parece chino. Sí, sí, sí. Tú dirías, güey, la neta, no sé, lo compré. Piche topitz, el yadillo, ¿no, güey? O sea, güey, ni siquiera está definido. Tú dirías, tal vez, este, es Kellogg's México, güey. Ok, Kellogg's México lo hace. No, güey, es importado. O sea, Kellogg's en Estados Unidos vende estas madres. El Sam se puso las pilas y lo... El Sam, sí. Ah, no, ya lo venden en Game Planet, cabrón. Ah, también. Ya, ya lo venden en Game Planet. ¿Ochenta bolas, no? ¿Cuántos? Sí, algo así. Pero pues yo compré estos dos por ciento cincuenta, así que también. Ah, pues casi igual. Y fue lo que yo me decía en la casa. Ay, este cereal que... No, cómanse los quieren, nomás. Lo que yo quiero es la caja. O sea, adentro del cereal, no sé qué quieres, que se echa a perder y le salga... Ah, lleno de las cucarachas y de chingada. Sí, ¿no? Sí, hay que chingárselo. Pero este caduca el 24 de julio del 2019. Todavía tienes un año para chingártelo. El John lo probó y también dijo que estaba muy malo. Ya, pero el John se lo comió en un plato de pozole, güey, que no... Así no se vale. Y de seguro le echó leche deslactosada orgánica de almendra light, güey. No, John, pues por eso no te sabe bueno. Por eso no te sabe bueno. No, pero sí dicen que está culerito. Y yo digo que si está tan culero como la impresión, la verdad, sí. Deja mucho que desear la impresión, la verdad. Sí, de hecho, la caja donde vienen los dos es una caja con una calidad perrona, con una buena impresión. Ah, nomás la de fuera, la adentro. La adentro y es la que va la verga, pero pues ahí está y... Pues ya les contaré en mi escala Likers. Oye, güey, que para que le pongas el Amiibo en Super Mario Odyssey y te da monedas, güey. Te da como cinco monedas. No mames, qué culero. Qué mentada de madre, güey. Ni un pinche trajecito. Pudo ser Nintendo, ¿no? Así de serial, algo ahí medio temático. Sí, la verdad. Y la neta, pues mucha gente más por tener, no sé, un traje nuevo, si se hubiera muerto para conseguir uno, ¿no? O comprarlo, pero... Ah, pues qué. Algo más atractivo, sí. Algo más atractivo. Oye, y hablando, yo creo que ya es hora y hablar de tanto muerto que pues se murió la ilusión de la gente de tener a Waluigi, ¿no? Ahorita como peleador en el primer, en el roster final de Smash Bros. Ultimate. Ya vamos a entrar directo a hablar de cosas tristes. Pues yo creo, yo creo que ya. Vamos ya directo a cosas tristes. Pues fíjense que yo estaba ahí atentazo a mi border ese día. A las ocho de la mañana. A las ocho de la madrugada para ver ese direct. Y ahí en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Con el Simmelodavo y el Carlos, no, ya bien puestos, bien emocionados. Ellos con media hora de retraso porque viven en Facebook. La noche anterior no durmieron viendo los videos de Anlix, ¿no? Ah, sí, mira. Analizando todo lo que trae. El que iba a venir y que ya estaba confirmadísimo este Isaac y la madre. Y fíjate que yo sí, de cierta manera, esperaba por lo menos anuncio de unos cuatro personajes. Y ya, o sea, y cuatro personajes que dejara contentos a mucha gente. Que de hecho ya lo habíamos dicho aquí en shows pasados. ¿Cuántos crees que vengan a partir de ahorita? No, pues como cuatro o sí. Yo la neta sí veía mucho venir a este Isaac. Pero dije, nos van a sorprender con otro que la gente en la espera. Que sí lo hicieron, pero ya ahorita hablábamos de eso, ¿no? Oye, pero yo sí conozco gente que sí le gustó el anuncio, ¿eh? Ah, sí, sí, güey. Sí, mira, hablando de... Hablando de... En Instagram. El asunto es de que... Oye, pero ¿por qué se llama Piraña Plant? Porque es como una... Pero según yo era Piti Piraña, ¿no? Ah, no sé si tenga nombre, güey. Sí, güey. El que es como el... El Mega Smash, ¿cómo se llama? Ah, sí, sí. En Instagram. Ese es como... ¿Cómo se llama? ¿Ese no es el Piti Piraña? Ese es Piti Piraña. El papá. Ah, ¿tú se elijo y es otro? O es Piti, pues. Piti Piraña. Pues es que según yo siempre he sido como Piraña Plant. Y el Piti Piraña, ahorita ponte atento a qué van a decir. Es el... El... El Boss que sale en Sunshine. Que es creo que el primero, el segundo Boss. O sea, es de los primeros bosses. Este... El asunto es de que... Pues sí, yo siento que también es una troleada de Sakurai, ¿no? O sea... De decirle... Ahí está, ¿verdad? Ese es Piti Piraña. Ah, ese está Piti Piraña. Ese Final Smash. Ya. Sí, sí es como... Sin meternos a mamadas de... Es de mamador, de filosóficas. Sí, del consumista. La sociedad consumista en la que vivimos. Vete a la verga. Vete mucho a la verga. Sí creo que es una troleada. Sí creo que Sakurai... La neta, sí se le ve cansado al güey. De que ya no quiere trabajar en Smash. Güey, pues cuando dijo ahí... ¿Cuándo me van a dejar descansar? Cuando está diciendo lo del DLC. Y se parece que nunca voy a descansar. La neta es de que... Ah, güey, esa sí está muy bonita, güey. Es más, ¿sabes qué? La quiero para ponerla junto con mi... Está en la pincha original. Con mi figma. Con mi figma de Super Mario. Al darle. Mi figma, mi figuarts. Esa sí está más bonita hasta para la oficina. Sí, para regarla, güey. Para tenerla. Para decir, ah, mira mi planta. No se me va a morir. Y pues la realidad es de que, bueno... Yo creo que dejamos el mama en los personajes al final. Sí. Ahorita quiero hablar de lo del modo espíritu. Que yo no lo entendí, güey. Yo no lo entendí, güey. Se me hizo a mí bien culero, la neta. Yo creo que ya soy un señor, güey. Fue lo que dije. Yo también digo... No entendí nada, güey. Y luego digo, a lo mejor nomás el pendejo soy yo. Yo también dije, el pendejo soy yo. Me fui al canal de Nintendo de España. Ajá. A ver ese pedazo subtitulado, güey. Porque dije, a lo mejor hay algo que no capté, güey. Con mi cerebro pendejo. Con mi inglés ahí medio quebrado. De albañil de provincia, güey. Que no entendí. Y voy a leerlo con subtítulos y digo, ¿qué? O sea, no entiendo, güey. Y es que digo, te tomaste 40 minutos de duración del direct. De esos 40... Que fue como 20 nada más de lo de los espíritus. Y ni aún así quedó claro que es esa mierda. Y por qué vale la pena jugarse. Y se me hizo a mí ya... Si hay gente que los 72 personajes, los 74, yo no sé cuántos van. Era el mame del Bob Esponja y de Chueck y de la chingada. Ahora imagínate con la sobresaturación de franquicias y series y personajes. Ya no son chingados que hay en ese modo de espíritu. Ajá. O sea, que es lo que decíamos ya. Yo la neta ya y... Y es un pinche modo de combate en el que como que te encuentras un espíritu. Y agarran el personaje de ese rusher de 32 que más se parece. Por ejemplo, el espíritu está Revali, ¿no? Sí. Entonces, cuando supuestamente tenías que pelear contra Revali... Oye, y ahí que Zelda habla. Ah, sí es cierto. Eso fue como algo de... Ah, cabrón, sí es cierto, ya dijo. Ahorita vamos a hablar también de ese... Nos vamos a meter a filosofar, pero es existencialista. Oye, pero fuera de eso y muy superficialmente, qué bonitas animaciones se está haciendo. Nintendo sigue haciendo. Ve ahí como dice... No mames, vamos a hablar verga a todos. Y... Efectivamente. Oye, y el mame que se hizo con Sonic. Ah, ya. Que quiso salvar a Pikachu. Y que nomás no. ¿Sí era Pikachu, no? Sí, Pikachu va atrás de él. Oye, y luego también ya todos... Te digo que los fans de Nintendo son los peores. Que dicen, el escudo de Zelda no pudo parar el rayo. Pero qué tal el Hylian Shield si lo paró. No, es que el Hylian Shield es el símbolo. Chinguen a su madre. De la verga, es una animación, güey. Cállate. Eso es esconden. Eso está bien cagado. Sí, no, güey. Snake en su caja, güey. Ajá. El bicho falco. Era el pinche falco. Lombardi. Fíjate que es un CGI, ¿no? O sea, incluso Nintendo. Beso. Eso está bien cagado. Este... Que ponen que no es footage actual del juego. Sí, claro. Pero el asunto es de que el equipo que hace estas cosas... Pues sí le veo futuro, güey. Así que ahí algunos... Aunque sean unos cortos, tipo los de Star Fox, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Esos cortos. Que nos los venda. Que nos hagan un Blu-ray, güey. Que nos vendan todo ahí adentro, ¿no? Una caja de Nintendo Shortcuts. Como los de Pixar, güey. Si ubicas que venden estos Blu-rays con los cortos de Pixar. Y hay como dos volúmenes. Como dos volúmenes. Algunos decían, ah, pues para que ya le metan mejor producción a sus juegos. Pues Nintendo nunca ha sido de meter CGI en los videojuegos. Me encantó, así para terminar ahorita y seguir en la segunda parte, la canción con la letra, güey. Ándale. Pues bueno, vamos a empezar con los anuncios de los personajes. Que ya se confirmó Ken Masters como Echo Fighter de Ryu. Que ya sabíamos. Ya estaba ahí el leak, ¿no? Ya estaba más que sabido que eso iba a pasar. Ese sí. Estuvo muy chido el video de introducción de Ken, ¿no? Oye, pero... Que pegan su madre al Little Mac. Al Little Mac. Que dicen que está basado en el Ken de Street Fighter 2 Turbo. Dicen eso y como bien apuntaba el buen Oscar Franco, no pasa ni cinco minutos haciendo Focus Attack. Sí, güey. Hombre, pues súper Street Fighter. Sí, bueno, pero... Se referían también cosas que dejó pasar, Oscar. O sea, solamente que está basado el personaje look. O sea, no es como todos sus ataques, güey. Pues ahí Sakurai en el video sí decía que las patadas clásicas del 2, ¿no? O sea, pero no nomás del 2 porque también hay unas de Alpha y las chingadas. Sí, pues ahí está. Y los Final sí son los de... Los que vemos de Ken de Street Fighter 0. Sí, 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 sí. Que es el Chincho Ryu, que no me acuerdo cómo se llama. El que es así, nada más vertical. Y el otro es un de patadas que está bien chingado. Pero qué bueno, güey. ¿Y el Amiibo se anuncia también? Chidísimo. Oye, esperamos que ya los en tienda se vean igual chidos que se vean en ese video, ¿no? Porque es Amiibo de Ken. Y el otro también de Incineroar, ¿o no? O sea, va a salir Amiibo de ese güey, ¿o no? Sí, pero tiene que... O sea, dijeron que de todos iban a salir. Ah, ok. O sea, yo no lo vi tal como tal en el anuncio, pero dijeron que iban a salir de todos. Había del de Link, este... ¿El Link niño, güey? ¿Dónde está? Ah, sí, sí, John Link. También Amiibo es el que se veía. Estaba el de Pichu, también. Lo anunciaron. El de Ice Climbers. El de King K. Rool. Ajá. Y... Ese es el de Incineroar, ¿no? A ver qué pedo. Sabe. Oye, pero ¿por qué están metiendo Pokémon genéricos? Pues ese güey que tiene de chido. Pues yo siento que Incineroar es... Esa es la evolución, la tercera evolución del de Fuego. Ajá, sí, sí. De Moon and Soul. Sí, sí, sí. No sé si en el anime... O esté pegando entre los morros, ¿sabes? Sí, sí. Los chavos. Jalo mucho este... Es que luego hay Pokémones que se hacen muy populares y ya están fuera de nuestro radar. Por ejemplo, en su momento conocí a su popular Lucario y decía, ese güey, ¿qué? O sea, pues sí está chido y todo, pero que ya me di cuenta que en el mundo del anime o de la caricatura era como uno de los personajes más populares. Entonces, a lo mejor este cabrón ahí, si usted sabe, déjenos en los comentarios. Si usted es fan de este Pokémon. Pero se me hizo bien chido como el moveset de ese güey. O sea, que es como... Inclusive vi que gente en Twitter lo estaba comparando con Alex de Street Fighter 3, güey. Sí. Porque el Pokémon en el juego es tipo Fuego Dark. Pero decían, ah, pinche Nintendo, como que Incineroar iba a hacer Fuego, pelea. Y hasta ahorita están sacando sus ilustraciones. Porque sus pinches movimientos están bien chidos. Inclusive estaban sacando así screenshots. Ajá. Y comparándolos con movimientos de Alex de Street Fighter, cabrón. Ok. O sea, la bomba así cuando se avienta. Hay un putazo que... Como el de luchador, güey. Que viene así corriendo y así... Machetazo. Entonces, se ve bien chido. Se ve bien chido el moveset. Pero la neta yo también me quedé así como de que... ¿Por qué? Porque este güey, ¿no? En su caso, Greninja cuando salió. Greninja, por ejemplo, sí es un big deal en el anime. Sí, sí, sí. Porque eso, o sea... De los pocos pokémones que haya evolucionado hasta el tercer nivel, ¿no? Junto con Charizard. Entonces, pues bueno. Este... Oye, que... Ajá. O sea, ¿quién y esos cabrones? Y quién, pues, es Eco Fighter de... De Río. De Río, ¿no? Que dice, ¿y quién ya era Eco Fighter de Río desde Street Fighter 2? Ah, y su pinche... Y su chiste así, esos chistes medio noblezones de que... Aunque todos sabrán de que el Eco Fighter original siempre ha sido Luigi, ¿no? Sí, güey. Pero bueno, este... Y ya dice, son todos los personajes. Ya no va a haber más. No va a haber más. Este... Gracias. Gracias por su apoyo, la chingada. Todavía como patada en las bolas para los fans, saca los Assist Trophies de Isaac. Ajá. Porque, obviamente, Sakurai vio todo el mame, los links, los links, quién sabe, y siempre la intención fue que fuera Assist Trophy, o en función de la presión de los fans lo metió como Assist Trophy, como si no lo voy a meter, porque ustedes dicen, el Springman de Arnos también, que se especulaba un chingo. Aquí, Muertazo también. El que ni apareció, que se me fue el nombre ahorita, es este güey, el que parece Pinocho de Super Mario RPG. Ajá. Genos, ¿sabes cómo se llama ahorita? Genos. Genos. También, que escribe Genos. Ajá. No, ese creo que ya estaba Assist Trophy, pero no hubo ninguna noticia de ese güey. El asunto es de que los fans, sobre todo esos fans que consumen los links, sí estaban muy... Los Davos y los Cores. Los Davos y los Cores estaban muy deprimidos, muy decepcionados. Sí. ¿Tú cómo viste? Yo me paso su tristeza por los huevos, la verdad. Me gustó el direct, no se anunciaron los cuatro o cinco personajes que tal vez habíamos dicho, pero a mí se me hace que cumple, y ya en esta última etapa, ya de que es inminente la salida en diciembre del juego, pues ya yo creo que no puedes pedir nada más, y a mí me sigue encantando que tenga todas las canciones, que tenga todos los escenarios, que tenga todos los personajes. Se fue completísimo. Para mí está muy bien, y pues yo sí lo voy a comprar, lo voy a jugar y me voy a divertir. Sí, yo también. Lo que sí, a mí sí me alcanzó a molestar un poco, a fin de cuentas, pues ya, no me doy el coraje ni nada. ¿El DLC? Bueno, el DLC, porque desde el principio... Hay que hablar del DLC, hay que hablar del DLC. ...anunciaron que este iba a ser el Smash Bros Ultimate, o sea, aquí iban a decir, güey, el hecho de que estemos atascándonos con tanto personaje, es porque ya va a ser esta la versión definitiva de Smash Bros, e inclusive se estaba rumoreando, especulando que iba a ser el último Smash Bros, al menos en el que Sakura iba a participar. Porque el señor ya está harto, ¿no? O sea, inclusive Kojima dejó de hacer Metal Gear Solid antes de que ese güey dejó de hacer... Sigue siendo Smash, ¿no? En que inclusive Sakurai siempre ha sido como el hijo pródigo de ahí del equipo de Nintendo allá en Japón, de los cabrones que siempre ha estado ahí, de los cabrones que ha trabajado en cosas como Kirby y haciendo legado en la marca. Pero desde que entró Smash Bros ya no ha hecho otra cosa. Oye, y también ¿sabes qué? Que se me hace que falta que lo chiquien, güey. Porque es una persona que sí está trabajando mucho, que como tú dices, tiene méritos propios para decir lo que quiera, pero sí falta que le den ese rango de... Ah, señor Sakura. O sea, que ya lo pongan abajito de Miyamoto, o sea, en la empresa. O sea, que de verdad se le reconozca y se le dé como este status, este trato como de rockstar. Y no, a mí se me hace que es un cabrón que ya ha estado trabajando y que sí, que es reconocido y todo, pero que no deja de seguir y de seguir y de ser como constante en el mismo lugar en el que siempre he estado desde hace mucho. Lo que yo no sé es cómo está el asunto ahí, si él, si sea como que él realmente ya está harto y quiere hacer otra cosa. O inclusive es tanto su, también su sentido de quiero que mi obra siga siendo chida, que no la puedo dejar, ¿sabes? O sea, pero pues igual y que siga ahí de productor, supervisando y que le den chance de dirigir otras cosas. Sí me gustaría ver algo nuevo de él. Y a mí, más de que haya DLC o no, que si dices, ah, pues la neta, es obvio, ¿no? Nintendo no se pudo resistir a las mieles del DLC desde Wii U, ya lo vimos con el mismo Smash, con el Mario Kart, etc. Entonces, y ahora es el modelo del fighting, ¿no? Que ahorita no vamos a intentar que si es fighting o no, ¿no? A fin de cuentas tiene peleadores que te van a vender en DLC. A mí lo que sí me da agüita es como que el pinche Sakurai que dice eso de que cuándo me van a dejar descansar. Y que dicen, al menos todavía otro año voy a seguir trabajando en Smash, porque obviamente lo van a estar balanceando, lo van a estar nerfeando personajes, lo van a estar en torneos. Y dice que prometieron cinco personajes. Sí. Pero el vato mensaje que da es, estos son todos los que van a venir en la versión de día uno, pero vamos a seguir sacando más personajes en DLC. Y hasta ahorita hay cinco confirmados, uno de esos cinco es la piraña plan, ¿no? Ajá. ¿O no? Sí, sí, sí. O es la piraña de otros cinco. No, creo que es uno de esos del primero. ¿Cuál es el costo? Cinco dólares, ¿no? Cinco dólares viene... ¿El personaje o veinte o cinco? No, cinco dólares por paquetito, y porque era, ¿cuántos? Veinticuatro dólares, creo, todo el paquete, que el Fighter Pass o una madre así. Que ni sabes cuáles son, ¿no? Ajá, veinticuatro dólares que según yo recuerdo que dijo, bueno, no se me hace tan caro, pero vamos viendo qué ofrecen. Si salen, no sé, algunos personajes que sí, dices, no mames, sí, no lo puedo dejar pasar. Pues obviamente la gente lo va a comprar. Hay gente que también va a ser perra día uno y ya lo tiene comprado desde ahorita. Sí, si te ordenas el juego, o lo compras en retail, te regalan a la piraña plant. Que tienes hasta... esa promoción es válida, creo que hasta primero de febrero. Ajá, sí, porque ya va a empezar en febrero, empiezan a salir cada tanto las nuevas descargas. Pero sí, es que fíjate, Nintendo, pues ya cambió de modelo de negocio. Lo sabemos que está incursionando en muchos lados, está compartiendo sus propiedades intelectuales, está entrando a la venta de DLC. Con sola, su tienda de línea ya es como Steam, ¿no? Sí, y tenemos, bueno, todo este modelo que como bien lo dices, el fighting te lo requiere de estar sacando nuevos personajes, nuevos trajecitos y estártelos vendiendo. Pero pues también recordemos que llegan DLCs a Super Mario Odyssey gratis, ¿no? Este de los globitos, los trajecitos nuevos que te están regalando también. O sea, todavía tenemos estas cosas como en Splatoon 2, que siguen haciendo gratis, pero también marcaron una tendencia, bueno, va a haber este Season Pass con historia, que va a ser el Octo, el Expansion, pero también seguimos regalándoles arenas y etc. Entonces, bueno, está yo creo balanceándose dentro de todo y vamos a ver cómo lo aplican en Smash Bros. Ultimate, ese balance de qué nos van a regalar y qué nos van a vender. Porque te pueden decir, te estamos regalando todo, güey. Lo chido es que cada personaje va a venir con un stage también y un pack de rolas. Música. Entonces, pues Smash Bros. va a ser algo muy grande, o sea, siempre lo ha sido. Siento que en general la excepción era de que no les confirmaron a los personajes que mucha gente quería. Luego a Luigi siento que es más mame que otra cosa la realidad, porque el güey está como así estrofi y para acá quieren que salga, güey. O sea, realmente Kichingos lo va a dar. Nadie le importa, güey. De esos cinco personajes, pues quién sabe, siguen ahí en tela de que tampoco se confirmó, Banjo Kazooie. Yo decía que yo no veo descabellado ahí un Dante saliendo. Ándale. Que dice, ahí me decía el Alex que no incursionaba ninguna cosa de Nintendo, pues Cloud tampoco había, ¿no? Pues no, pero de hecho Dante no lo han descabellado más porque viene Devil May Cry 5. Sí, o sea, es más. Y Capcom ahorita, como lo habíamos platicado en el show pasado, anda muy de novisito con Nintendo. Sí, o sea, y más de que Devil May Cry 5 no va a salir en Switch, Pues es más bien de que la marca Devil May Cry es posicionarla chido, ¿no? O sea, entonces, la mayoría de... ¿Qué es lo que está pasando con Cloud, no? Que por ahí existe, creo, quiero creer que sigue existiendo el remake del 7, entonces, pues creo que es simplemente eso. Más personajes de Fire Emblem que tampoco se confirmaron, pero... Pero... A ver, ¿qué, güey? Fíjate que lo de los espíritus yo no entendí ni madres. Ahora sí, del modo historia. ¿Qué opinaste del modo historia? Pues no sé, güey, o sea... ¿Es lo mismo de los espíritus? ¿Es otra cosa aparte? Es lo mismo de los espíritus. O sea, es algo que no sé. No sé, pero generalmente el modo historia en Smash está culerón. A mí siempre se me ha hecho culero, güey. No creo que sea la excepción en este, pero pues el pedo es tenerte pegado ahí jugando y desbloqueando personajes. Porque como vimos, vamos a empezar con ocho principales, que son los del Nintendo 64, y a partir de ahí vamos a ir desbloqueando personajes hasta tener el roster completo. Entonces, yo creo que el chiste es tenernos ahí y tal vez en este modo de espíritus que los vas a como poner el espíritu de alguien y va a subir tu nivel y no sé, güey. La verdad... ¿Sabes qué impresión me dio el modo historia de Smash? Y esta madre de los espíritus, sobre todo de los espíritus, que quién sabe si es lo mismo que la historia, que parece que sí, me dio esa sensación como el modo historia de Dragon Ball FighterZ. Ah, sí, sí. Es como un pretexto para que digas, ah, sí tiene modo historia. Sí, cierto, hasta con los monos ahí malos, güey, ahí con los ojos rojos, todos marihuanos. Y súper culero, o sea, con un pinche plot bien culero, que la otra vez te veía tuiteando que dicen que las historias de los fighting suelen ser malas. No diría que todos, pero la mayoría, lo que sí diría es que suelen ser un pretexto. Y la verdad, yo prefiero que nada más tenga un modo arcade en el que dices, ah, güey, pues que te va subiendo la dificultad y llegas contra un boss y ya. Porque historias en fighting games buenas o medianamente buenas, a mí se me hace, por ejemplo, Injustice 1 y 2 y Mortal Kombat X. Hasta podríamos decir los Kino Fighters o el mismo Street Fighter, ¿no? Que sí tienen una historia ahí quizás fuera del juego como tal, pero bueno. Pero bueno, por ejemplo, estos mínimo tienen la animación y tienen los cutscenes en donde te van platicando y de repente se van a agarrar putazos y ya empieza la pelea. Los ales para la historia. Avanzas conforme la historia y sí te lleva a algún lado. Y la historia, por ejemplo, en Injustice, pues, le hicieron cómic a la par. Y es individual para cada personaje, ¿no? Sí, y sí está bien pensada. Entonces yo creo que Warner por ahí, pues, lo está de Warner Interactive, lo está haciendo bien. Pero aquí la verdad no creo que sea eso. Creo que más bien va a ser una onda de cartitas acá de Trading Card Game. Este, y un mero pretexto como Dragon Ball FighterZ. A mí me había latido lo que hizo Smash Bros. Wii U y el de 3DS, cabrón, que no tenía modo historia. Y dices, ¿pa' qué? ¿Pa' qué chido? O sea, ¿cómo justificas una historia también con tanto pinche personaje de 72? No, pues, manos volando, güey. Y dices, bueno, el CGI ya está chido, pero luego ya todo el pinche mame. Y Kirby obviamente iba a ser el chido porque es el personaje de Sakurai, ¿no? Es el chiqueado. Es el personaje de Sakurai. Entonces, a mí no me gustó nada lo de los Spirits. La neta, la historia, lo que sí se me hace culero es que al parecer los tienes que desbloquear a los personajes en estos modos. Entonces te obligan a jugar esa mierda, güey. ¿Pa' qué? Pero vi mucha gente que decían que a lo que más le gustaba. Entonces, digo, a lo mejor ya es la pinche de AdWords de lo que es. O sea, ya uno es obstinado, güey. Porque, digo, yo me acuerdo que jugué la de GameCube, la de la historia del Mili. Y la neta, no me gustaba, cabrón. O sea, pero no tenía que jugar. Pues estabas pinche morro en GameCube y a lo mejor tenías dos, tres juegos. Sí, pues te la pelas, güey. No tengo con quién jugar. A lo mejor en modo versus, pues deja, paso a esta madre a ver qué. Y no me gustaba. Y ahorita tú crees que con tanto méndigo backlog voy a querer meterle ahí cuántas horas a esa madre. No, no, no. Como lo intenté con el Dragon Ball FighterZ, la dividen en tres arcos narrativos. Pasé el primero y dije, no, nomás desloqué al personaje. Sí. Yo me empecé... El androide y ya. Yo de repente también lo dejé de lado y me empecé a meter a estas historias cortas, a estos versus que te ponen en torre. Es que ese es el modo arcade, güey. Cinco o seis personajes. Ese es el chido. Y ya. Y dije, ah, ahora le va. Ese es el chido. Y tiene una curva de dificultad cabrona. Y ahora, bueno, si tuviéramos el modo historia en español, güey, tal vez por el cariño, güey, estar ahí oyendo la historia pendeja esta que nos están contando, pero con las voces con las que crecimos nosotros, tal vez por eso lo metieron también, nomás para pagarle a los actores de doblaje de allá. Creo que era el de... No me acuerdo... Es que digo que yo no soy tan fan de esta madre. No me acuerdo si era el de Ginkie o el de Wii, que sí tenía como algunos cutscenes. Y ahí mamalones y ya veías a Fox, ya veías a Samus. Y digo, bueno, por eso, si tiene este tipo de cosas que parece que sí, igual y tendría curiosidad. Si resulta ser una mamada tan pendeja como el de Dragon Ball FighterZ, o sea, realmente la peor pinche historia innecesaria ahí, pues yo no estoy arriba de ese barco. Ahí sí me voy a enojar. Sí le vamos a entrar, si vamos a comprar, yo a mi amigo de Ken, por lo menos. Sí, yo también. El de Ken, sí. Este... El de Ken Pompó. Para que le haga compañía al Ryu. Y, pues, que se armen los putazos. Este, ahí a ver cómo está la desbloqueadera de personajes. Yo creo que todos vamos a tener el juego, ¿no? Aquí. Pues sí, seguramente todos. Ahí él, hasta el Defker que dice que no. Hasta el Defker que dice que no. Y el Davo que... No, dice que no día uno. Pero, por lo que sé, es más, sí lo va a comprar. El Davo que no tiene Switch. Lo va a comprar nomás para esta madre. Sí. Oye, y ya que ya salió esta edición ya de la de Smash, ya la empezaron a repartir. Ayer platicamos de ello. Que teníamos duda que el pedo es de que si tú la compras, te llega a lo mejor mañana, pero lo podemos desbloquear hasta... Sí, no lo puedes jugar hasta... ¿Qué día es? ¿10 de diciembre? Hasta el 7. 7 de diciembre. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Tiene que ser en viernes. Tiene que ser. Tiene que ser un viernes de la primera o segunda semana de diciembre. Sí. Este, pues ya se nos acabó el tiempo, güey. Pues estuvo bueno. Estuvo bueno. Más me dio Halloween, más me dio Muertos, Smash Bros, hasta salió las anécdotas y el cereal. El cereal, ahí está. Sí, sí, te lo vas a comer. Pues pa' qué. Ni modo que lo tire. Y no quiero que me llene de cucarachas de aquí en mi casa. Está sellado, güey. No se le mete nada. ¿No se le mete nada? No, está sellado. Yo creo que no cabe en una cucaracha, güey. Bueno, pero está sellada la bolsita. De adentro, me imagino, güey. Bueno, entonces... Qué feo está, güey. Está bien culero. Sí, pero bueno, es un artículo que todo gamer debe de tener. Si no, no eres un verdadero gamer. Si no, no eres un verdadero gamer. Una sumada. Sí, pues bueno, gente, muchas gracias por vernos. Esperen el podcast, el martes hay podcast. El martes hay podcast. El martes hay podcast. No sabemos de qué, pero hay que ver qué pedo. Y pues suscríbanse y denle like a todo nuestro contenido. Compártanlo y piquen la campanita. Porque así... Así es. Coméntanos. Dejen sus comentarios, sus historias, anécdotas de cualquiera de todos los temas que platicamos aquí. Siempre intentamos contestarles. Y todos los leemos. Porque de ahí son dos, entonces todos los leemos. Mándale saludos a alguien. Saludos a Sandra que nos ve desde... ¿No está ahorita? ¿En Canadá? Está en Canadá. En Canadá. Mames, güey. Toda la gente que quiere se va para allá. Todos los que quieran se van para allá. Sí, güey. Saludos. Saludos. Bye. ¡Gracias!